Ok, creo que con esto comienza mi camino como un buen youtuber de anime, pero aprovechando que es el primer video de esto, daré un pequeño consejo para aquellos que vengan acá de listillos. Por si no vieron, en este aviso al principio del video lo pongo otra vez y se los leo para que se les grave bien en la cabeza. Mi opinión varía como la de todos los demás, si en alguna parte del video el espectador se siente ofendido, no es mi problema. Así que por favor, en serio, si no tienen intención de ver el video, no lo vean. Hay muchos otros youtubers de anime, yo nomás pongo mi granito de arena por acá. Y por cierto, otro aviso, acá hay spoilers, para que luego no se quejen. Y eso me lleva a cómo pondré ese granito de arena. Como ya habrán visto en el título, esta vez les traigo de cuál es el mejor shoujo según mi criterio. Cosa que haré con los demás géneros temáticos y los normales. Además de que muy posiblemente lo haga también con las demás demografías. Tipo Jose y Okodomo. Pero seinen y shounen no. Porque estoy completamente seguro de que nada más vean los títulos me va a caer la de Jesucristo en el monte sin siquiera haber visto el video. Para esto tomo en cuenta algunas cosas. ¿Qué es un shoujo y a qué se refiere específicamente? ¿Qué criterios cumple dentro de esta categoría que son acertados? ¿Qué tan bueno es sin tener en cuenta la demografía barra género según corresponda? ¿Qué tan buenos son los personajes y su desarrollo si es que hay? ¿Qué tal está la historia y qué es lo que los destaca con diferencia de los demás ánimes de su categoría? Es lo más simple y lo típico, lo sé. Pero yo creo que es lo más adecuado para este tipo de cosas. Hay que ir a lo seguro y no irse por cosas demasiado específicas. Que también les digo, el hecho de irlos clasificando como el mejor en cada categoría ya es bastante específico en realidad. Pero bueno, vamos a lo que nos importa. Primero, ¿qué es un shoujo? Pues según mis fuentes completamente confiables y para nada hechas por alguien sospechoso en un grupo de amino, shoujo significa literalmente mujer joven sin un género demográfico dirigido específicamente a chicas adolescentes. Acá presentan historias frecuentemente protagonizadas por una joven que se centran en la amistad, compañerismo, bla 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 y romance que es lo que nos importa ahora mismo. Además de eso, fueron adquiriendo un estilo de dibujo muy estilizado y bastante característico conforme ha pasado el tiempo. Y por cierto, por cualquier cosa, sí, aunque en teoría este tipo de animes tenga como público objetivo a mujeres jóvenes, muchos de los que estamos acá nos importa un abo eso. Incluso en su país de origen se han pasado a las demografías por el arco del triunfo, por la huevera, por el escra... Mejor pasemos a lo que sigue, que es más rápido y menos desmonetizable. Aunque ni me pagan. ¿Qué criterios cumple dentro de la categoría que son acertados? Pues, primero que todo, por si no te ha quedado claro de qué anime estoy hablando, se llama Kimi ni todo qué. Sí, pues el anime que subí hace tiempo en las recomendaciones, pero como sabrán, esos videos son cortos, lo más posible para poder ser fáciles de digerir y dar un pequeño apoyo para que se animen a verlos. Respecto a qué cosas entran en la categoría, pues la por otra es una joven. Sawako. Hay romance, hay amistad y como el manga salió por el 2006, tiene un estilo de dibujo que recuerda muchísimo al shoujo de hace varios años. Que últimamente todos, pero en serio, todos, prácticamente todos los animes y mangas tienen el mismo estilo de dibujo. Es que literal, ¿qué pasó? Antes los animes se diferenciaban fácil solo con ver el dibujo, ahora con los que pasa esto son pocos. Hasta parece que se pusieron de acuerdo para dibujar igual los japos. Pero ya volviendo al tema, pues en teoría cumple todos los requisitos base de un shoujo normal. Así que pasa. A lo que sigue. ¿Qué tan bueno es en tener en cuenta el género y la demografía? Ok, pongo modo serio. Es una comedia romántica y drama. Así que aparte del romance, tiene drama y comedia, obviamente. La comedia es buena. Me gustó eso de que de vez en cuando hacen chivis a los personajes. Ese humor que manejan es tan simple, pero a la vez tan acertado según la situación. Y sobre todo, lo que creo que alza bastante este aspecto en el anime es el profe Pym. El desmarre personificado, un sentido del humor único gracias a ese ligero narcisismo que caracteriza a este personaje. Pero que en ciertos momentos dice frases que no van para nada con su personalidad habitual y que sorpresivamente resultan un tanto profundas y que te hace reflexionar. Y luego sigue con lo suyo como de costumbre. Aunque honestamente, conforme va avanzando la historia en el manga sobre todo, nos muestran lo bueno que es Pym en realidad. Resultando ser bastante más maduro de lo que aparenta, un buen profesor en general e incluso un buen amigo. En cuanto al drama... Santo Dios, esta cosa me hizo llorar sangre en su día. Definitivamente te ponen mucho suspenso. El drama en general te pone muy tenso en muchos puntos de la historia. Definitivamente logran su cometido. Te dejan con ganas de saber qué es lo que pasará después. Te tienen una especie de ciclo en el que cada vez que lo repites te dan ganas de saber qué sigue. Además de que sinceramente, te llegan bastante los momentos en que llegan a presentarse los conflictos que darán un avance importante a la historia. En resumen, los aspectos fuera de la demografía y el género principal es de decir que están bastante bien. Ahora, ¿qué tan buenos son los personajes y su desarrollo? Vayan acomodándose que esto va a tomar un buen tiempo. Primero los principales, ¿no? Sawoko Kuronuma, la prota de esta historia. Una chica tímida con ciertos problemas para comunicarse correctamente. Alguien dulce y amable que le cuesta hacer amigos por cómo la relacionan directamente con Sádaco. La niña del aro, gracias a su parecido en el nombre y en la apariencia. Así es como se nos plantea al principio. Para empezar, siendo sincero, creo que desde el principio nos dan un buen personaje. Humano en ciertos aspectos con sus puntos buenos y malos. Una gran amabilidad que es opacada por una inseguridad y miedo a ser malentendida por sus compañeros. Pero que al poder sincerarse con sus primeras amigas y con Kasehaya, todo cambiaría. A partir de allí, tiene una motivación de sus amistades para poder expresarse mejor. Además de ser una buena ayuda para esto. Pero no es algo que pasa de un día para otro. En todo lo que dura de la historia, que son los tres años de preparatoria, va avanzando de a poco. Pues en algunos días o meses no cambia una persona. Sin excepciones, agregando cierto realismo a su desarrollo. Que además de tener cierto avance en ese aspecto, también lo tiene en cuanto a sus verdaderos sentimientos. Comienza a desarrollar ciertas características propias de un adolescente enamorado. Tanto las positivas como algunas negativas. Pero estas en menor medida. En el manga, por cierto, esto se corrige en cierta medida. Pues al haber cierta confianza entre ella y Kasehaya, en un punto de la historia, llegan a sincerarse el uno con el otro. Llegando a un acuerdo mutuo. Y a tener una de las mejores relaciones amorosas. Si no es que la mejor entre los animes y mangas que yo he leído hasta el día de hoy. Shota Kasehaya, por su lado, aunque también tuvo su parte, fue mucho menos que la niña del aro. Sí, hubo cierto avance en el cómo actuaba. Se volvía más egoísta respecto a lo que quería. Y Kasehaya pudo madurar respecto a su comportamiento y el cómo pensaba. Pasando de ser alguien posesivo, egocéntrico y celoso según sus propias palabras. A ser una versión mejor de sí mismo. Y aprendió una o dos cosas de pin. Ryu, desde mi punto de vista, no cambió nada en todo el anime y manga. Pero, sinceramente, me agrada bastante así como está. Alguien sincero con sus palabras. Que no se muerde la lengua por hablar las cosas como son. Y que la gran mayoría de las veces sabe lo que hace. Chisulo y Yoshida es más o menos lo mismo. Se mantuvo bastante similar a lo largo de todo el manga. A excepción de toda la telenovela que se armó con Ryu y su hermano. Donde, aunque no hubo un cambio muy relevante, supongo que estuvo bien. Ayame Llano, de mis personajes favoritos. La más madura del grupo de amigas de Sawako. La que sabía ponerle tope tanto a Shota con Sawako. Como a sus relaciones cuando sabía que se habían ido por el caño. Pero que, curiosamente, según sus palabras, nunca se había enamorado hasta que llegó fin. Es curioso el cómo fue adquiriendo afecto por este meme andante. Teniendo sentimientos encontrados al poco tiempo y no poder controlarse. Pasando algo que no había pasado ni una sola vez en su vida. Se había enamorado. Esa misma que sabía dónde limitar sus relaciones y dónde poner el tope a las cosas. No sabía qué hacer. Esta dudosa de sí misma quería confesar sus sentimientos a pesar de que sabía perfectamente la respuesta que recibiría. Pero por eso mismo no lo hacía. Por el miedo al rechazo. Cosa que no había pasado ni de broma antes siquiera con Kento. Su anterior pareja con el cual tuvo cierto avance para poder avanzar como persona. Dejándonos bien en claro que a pesar de que lo intentó. No pudo continuar por sus inseguridades y el miedo por sus futuros distantes. Pidiendo perdón cuando rompen si no mal recuerdo. El rechazo de Pin, aunque le dolió, le ayudó para poder sincerarse con sí misma. Para poder tener en claro lo que significa el amor. Y para seguir el hilo pues está Ume Korumi Sawa. La antagonista principal de la segunda temporada. La supuesta rival amorosa de Sahuaco. Que aún cuando había sido rechazada seguía siendo un obstáculo y haciéndolo imposible. Para evitar que Sahuaco se quedara con Shota. Mostrando ser, aunque no lo crean, bastante humana. Sí, así como lo escuchan. La envidia, el orgullo, los celos. Cosas malas en una persona, pero humanas. El comportamiento de una chica enamorada con el corazón rota. Posesiva, inmadura y un tanto manipuladora. Pero esto no es todo en ella. Aún siendo alguien temperamental y un tanto amargada. Queriendo gustarle a Shota, actuó de una forma amable para atraerlo. Y al notar que éste estaba enamorado de Sahuaco y viceversa. Pues ya saben la historia. Pero poco después, cuando aceptó su derrota cuando Sahuaco y Kasehaya comenzaran a ser novios. A ella ya no le interesa en lo más mínimo actuar así. Aunque ya había dejado de actuar desde que fue rechazada directamente. Pudo aceptar que ella no pudo quedarse con quien ella quería. Pudo avanzar incluso al punto de hacerse una buena amiga de Sahuaco. Aquella persona que ella le había dicho en varias ocasiones que odiaba. Sinceramente me agradó mucho el cómo fue cambiando a ese personaje a lo largo de toda la historia. Y por último, Pin y Kendo. De Pin ya hablé. Y Kento, pues, tiene salud. Pasó de ser un mujeriego en potencia a enamorarse perdidamente de Yame. Poco más de allí. Ahora, ¿qué tal está la historia? Pues como tal, no tiene nada que envidiar a una novela mexicana promedio en los años 90. Es romance puro y dulce. En momentos dramáticos, algunos eventos que hacen que las relaciones entre los personajes progrese. Pero no siempre constantemente. Hay altos y bajos con una relación normal. No siempre es avance mágico que se mantiene durante el tiempo de forma incondicional. Es un tira y afloja como la vida misma. Los arcos están bien planteados y son adecuados para el desarrollo de la historia. No se siente que haya relleno innecesario en todo el transcurso del manga y el anime. Es bastante realista e inversiva por lo mismo. Incluso me atrevería a decir que esto pudo o podría ser algún escenario en algún momento del mundo real. Aunque claro, sigue teniendo sus toques de ficción y las cosas han cambiado bastante desde el 2006 hasta el día de hoy. Pero pese a esto, ha envejecido bastante bien. Y para finalizar ahora sí, ¿qué es lo que destaca de los demás animes de su categoría? Pues, sé que esto ya lo habrán escuchado en más de una ocasión en otros canales de anime y similares. Pero lo sanas que suelen ser relaciones en este anime es lo que lo hace destacar. No se van con tonterías varias y todo ese tipo de cosas. Que aunque he de admitir, soy muy joven todavía. Viene bastante bien un romance tranquilo como este. Algo menos dramático en el sentido de que los protas se pongan celosos y lloren 25 capítulos porque el otro le rozó la mano a otra persona. Incluso para mí eso llega a ser cansado, ¿saben? A eso agregale también esos personajes reconocibles y memorables. Al menos desde mi perspectiva. Y el cómo logran que empatices que en profundidad con estos. Definitivamente es por esto y todo lo anterior que considero que es hasta el día de hoy el mejor showyo de romance con el que me he topado. Pero bueno, creo que eso ya sería todo por este video. Espero haberlos entretenido y si es que llegaron hasta acá déjenme un like, un comentario, suscríbanse si es que quieren que se agradece bastante. Síganme en redes que están en la descripción y todo eso. Así que gracias. Eso ya sería todo por hoy. Báñense, no sean como yo y nos vemos para la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.